Una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y antes de entrar al mensaje o a la exhortación en sí quiero que escuchen el siguiente audio por favor y ya volvemos. Usted está en Caracas. Claro, tú no ves dónde estoy, tú me estás viendo en la computadora y estoy sentado aquí en el paraíso. Me refiero, me refiero, doctor, pero no se moleste, pero con usted no se puede hablar ahora. Mire, me refiero a si usted está en Caracas cotidianamente, si usted sale a las calles de Caracas, pasa por el centro, por el sur, por el norte, por el oeste. Tú sabes que eso es así, yo ando en todas las, en el centro, ando en los barrios, ando en el este, ando en todas partes de Caracas, yo soy como las tres divinas personas. Está muy bien, está muy bien. Entonces le pregunto, ¿en alguno de sus recorridos cotidianos por la ciudad de Caracas se ha encontrado usted o se ha topado con Clíber Alcalá Cordones? No vale, él no se fue. Bueno, porque a mí me han mandado 50 veces el mismo audio de una loca diciendo por una nota de voz, aquí estoy. Clíber Alcalá tomó Caracas. Clíber Alcalá tomó Caracas, yo no sé dónde. ¿Será que tomó una bebida que le llaman Caracas? Porque yo no, yo no, yo no, Clíber Alcalá que yo sepa, creo que está fuera de Venezuela, ni siquiera está aquí en el país, ¿no? Daniel, adelante. Pero doctor, doctor, ¿dónde está Clíber? No, yo no sé, tú es que estás afuera, estás más informado que yo. No, pero es que yo no te dije, porque me están llegando esos audios de la misma vieja ridícula, diciendo que Clíber tomó Caracas, yo diré, ¿será que tomó Malta Caracas? Eso es lo que iba a decir yo, porque, bueno, Malta Caracas tiene años desaparecida. El primero que me informa a mí es Neomar Hernández, que está en Caracas. Entonces, es necesario, yo creo que no es ni necesario, Neomar. O sea, la gente ya no sabe lo que son las tramoyas que monta el G2 a través de estos rumores de pasillos. Y que la gente cae, Daniel, que es lo más impresionante de todo. Y caen tan fácil, además. Claro, la gente necesita esperanza de algo. Yo recuerdo una vez que un, creo que fue el general Peñalosa, cuando hubo el evento de Kawaripano, salió y dijo que habían tomado no sé cuántas guarniciones en La Guaira. Y entonces, se le precisa, bueno, ¿cuál guarnición? El batallón Simón Bolívar, y yo vivía frente al batallón Simón Bolívar. Y yo antes de regalar información me asomé por la ventana. Y vi ese batallón en completa calma. Y salí, y di dos vueltas, y ahí no pasaba nada. Y yo me fui al Twitter y le dije al general, general, aquí estoy frente al batallón que usted dice que está tomado. Y aquí lo que hay es un soldado durmiendo en la entrada. Entonces, si usted está en Caracas, Neomar, que es tu caso, y a ti te llega un audio donde dice que fulanito y perecejito tomaron Caracas, salga a la calle y vea si es verdad o no. Pero no se ponga a estar mandando esos audios a estar poniendo en sobra a la gente. No sé, la cantidad de gente en todas partes del mundo que a mí me ha escrito, Daniel, ¿qué sabes tú? Que hay Cliver y que tomó Caracas. Mire, lo que yo sepa, el señor Cliver Alcalá Cordones, lo único que toma es whisky. Así que eso de que tomó Caracas. Mire, de verdad, no caigan en trampa. Mira, rata vieja no cae en trampa, papá. Ya yo estoy curado de eso. Bien, esa es la realidad. Aunque ustedes no lo crean, el G2 cubano sigue haciendo de las suyas y sigue mandando mensajes y sigue creando zozobra. Todo esto lo hace con el objetivo de generar distracción para que las personas no le presten atención a lo que realmente está ocurriendo en la cumbre de las Américas, donde se habla de que al finalizar el día de mañana hayan sanciones nuevamente para el régimen de Maduro. También se habló de la presencia de Mike Pence allí en la sede. Estuvo también la hija de Donald Trump. Y hay mucha información de verdad que está sobresaturando las redes, pero este, como era de esperarse, este régimen le gusta inventarse cualquier cosa. En cuanto a esa decisión, quiero hablar lo siguiente. Cliver Alcalá no estaba en Venezuela. Por una razón, Cliver Alcalá ha estado toda la semana rindiendo declaratoria o testimonio en la DEA. ¿Por qué? Porque recuerde que Cliver Alcalá tiene el conocimiento de todo lo que pasó a nivel del narcotráfico que tiene ligado a Diosdado Cabello, a Tarek Aleizami y también a la familia presidencial. Y también está ligado con la venta del oro que Venezuela sacó. Ya más adelante voy a hablar acerca de ese tema. De las 2.1 toneladas de oro que se llevó Venezuela fuera del país. Entonces yo quiero después hablar acerca de ese tema. Pero entonces ha estado rindiendo declaraciones al respecto porque las decisiones que yo le dije están a punto de tomarse son bastante serias y son bastante graves. Por esa razón, el régimen está buscando distraer y generar zozobra. Así como el día de ayer, también causaron de que un grupo de personas adectos al gobierno se fueran a hacer un show cuando se estaba haciendo el acto de apertura y de inauguración en la sede de Lima. Entonces era importante recalcar que la gente lo hizo con el propósito de generar contiendas. Recuerden que a este régimen le encanta estar haciendo teatros y haciendo shows para confundir. No caigan en el juego. Por favor, no pasen información que no sea 100% verificada. En algunas ocasiones, cuando yo a ustedes les he pasado algo que no está de acuerdo, les aclaro muy bien y se los recalco muchas veces. Es solo un rumor, es solo un rumor, para que ustedes lo sepan. Ayer mucha gente me escribía y me estaba preguntando que por qué yo no había dicho nada acerca del caso de Cliver Alcalá que había tomado Miraflores, de que era totalmente falso. Llamé a mis contactos y todos me dijeron que era totalmente falso. Esa noticia en el caso de una toma militar, primero no se considera que se haga de día. Lo vemos muy improbable que se haga en horas del día. Segundo, no se hace un apoyo social sin el apoyo de la gente, sin el apoyo de las calles. ¿Por qué? Porque no van a salir dos o tres guarniciones a echarse plomo con la casa militar cuando de verdad ellos están equipados hasta los dientes. Aparte de eso están los cubanos, aparte de eso está toda la gente que protege a este narco régimen. Por esa razón, no se pongan a creer en cuentos y especulaciones. Cuando son rumores, es necesario aclarar. Se escucha un rumor en Caracas de tal cosa. Pero, por favor, no lo aseguren. Había gente que me estaba escribiendo y aseguraban que ellos mismos, de broma no dijeron que habían visto a Cliver Alcalá y que se habían tomado unas selfies y que le había firmado y autografiado la cosa. Entonces, aquellas personas que son mentirosas de oficio, por favor, dejen de ser mentirosos. ¿Por qué? Porque de verdad eso le hace daño a la causa. Bien, esta es la exhortación que les quería hacer. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y prepárate que viene más información en unos minutos. Gracias. 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 Gracias.